Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El próximo viernes se realizará la ceremonia de premiación de los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte, el cual se llevó a cabo el año pasado. La cita de premiación será a las 9 de la mañana en el auditorio del Instituto de Deporte y Recreación de Barranca Bermeja, Inderva. Sí, invitando a todas las instituciones privadas y públicas del municipio de Barranca Bermeja para hacer la socialización de los Juegos Intercolegiados 2019 y a su vez entregar la premiación de los Juegos Escolares Intercolegiados 2018. En esta oportunidad vamos a premiar a 24 instituciones y 6 escolares de las que tuvieron logros de tercero, segundo y primero. Vamos a entregarles las medallas para los deportes individuales y los uniformes para las diferentes instituciones de los profesores que estuvieron acompañando a los diferentes deportes de conjunto y individual. El organizador de los Juegos Intercolegiados, Osvaldo Pájaro, hace la invitación en enlace a noticias para que las instituciones participen de este importante evento en la ciudad, pues aparte de la premiación también será la inauguración de los Juegos Intercolegiados 2019. Desde el primero de marzo está abierta la página para los deportes de conjunto hasta el 17 de abril y desde el primero de marzo hasta el día 17 de mayo está abierta los deportes individuales y para los deportes escolares está abierta hasta el 31 de mayo. O sea que ya las instituciones pueden entrar a la plataforma de Cold Deportes, le dan su contraseña y hacen toda la pedagogía para que puedan inscribir todos los deportistas en lo que es la parte secundaria y la parte escolar. INDERBA extiende la invitación a las instituciones públicas y privadas del municipio a participar de estos Juegos. Ya están abiertas las inscripciones a través de la página de Cold Deportes para ser parte de los Juegos Intercolegiados 2019.